Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de la vuelta de Leo Messi a los entramientos porque hoy ha vuelto el argentino y voy a contaros todo cómo se ha entrenado, de qué manera, cómo llegó, cuál era su cara, estaba contento, enfadado, triste venga, vamos a ello Bien, pues como os decía, hoy volvía Leo Messi y estaba creando expectación entre la prensa, entre la gente bueno, pues una imagen que parecía en los últimos días que no volveríamos a ver a Leo Messi vestido de azulgrada, parecía imposible, parecía inviable pues bien, como sabemos, Leo Messi finalmente se queda obligado y llegaba Leo Messi, atención una hora y media antes del entramiento, una hora y media antes del entramiento demostrando compromiso con el club, sabemos que Leo Messi es barcelonista al 100% una cosa es que quiera irse, lo explico perfectamente, pero otra que no se dude de su barcelonismo también he de decir que llegó antes por compromiso y porque tenía que charlar con Ronald Koeman de momento no se sabe nada de esa charla, si se sabe algo lo diré pero ha charlado con Ronald Koeman, ¿por qué? muy sencillo, pues para decirle cómo van las cosas, cómo están entrenando, cuál es su plan tal, bueno, pues para motivarle, para hablar y para enterarse es el capitán del equipo, sigue siendo el capitán del equipo lógicamente tiene que saber cuál es el plan también para irse con los médicos, pasar un reconocimiento, muchas cosas, ¿no? y la cara de Leo Messi creo que lo deja todo muy claro es esta que vemos aquí, aquí lo vemos cómo llegaba Leo Messi en el coche la cara es de pocos amigos la cara es de una persona que va obligado, que no quiere estar ahí la cara seria cara de, yo no tenía que volver aquí lógicamente, Leo Messi va a seguir marcando goles va a seguir rindiendo a un alto nivel porque estoy seguro de ello estoy seguro de ello pero la cara es sorpresiva y luego aquí vemos las primeras imágenes de Messi entrenando que hoy, por cierto, entrenó en solitario y así va a ser durante los siguientes días Leo Messi entrenará en solitario ¿por qué? porque bueno, él pasó las pruebas en su casa y ahora durante los siguientes días tiene que entrenar en solitario los demás también han entrenado en solitario y los demás cuando vuelvan al grupo Messi seguirá un par de días más en solitario y luego ya volverá a entrenar con el grupo lógicamente son las medidas que tienen que hacer es la ley de ahora por lo cual, bueno, es lo que hay aquí vemos una pequeña imagen a lo lejos junto a Luis Suárez creo que es y bueno, nada Messi muy cabizbajo muy serio y centralmente no es el Messi motivado que necesitamos no es el Messi que el Barça necesita y que el Barça quiere como digo, el compromiso va a ser igual la actitud de él va a ser igual va a seguir marcando goles va a ser importante y luego según pase la temporada estoy seguro que se va a ir enchufando va a ir motivándose y bueno si ve que el equipo sigue funcionando que tal, está bien pues oyes seguramente él tenga más ganas pero también os digo una cosa para que este Barça funcione para que este Barça de Ronald Koeman ilusione y haga bien las cosas también necesitamos al mejor Leo Messi si el Messi no está ilusionado si Leo Messi no cree en este proyecto si Leo Messi no está motivado de continuar en este club eso también se contagia a los compañeros se contagia al equipo no es lo mismo tener a un Leo Messi con toda la ilusión del mundo la ilusión de un niño hiper mega motivado y con ganas de comerse el cerrado de juego a este Leo Messi que hemos visto hoy llegar serio cabizbajo esto es lo que ha conseguido Bartomeu este es el logro que muchos presumen lo que yo os decía el día de el sequeda de Leo Messi es el le obligan a quedarse este es el Leo Messi que vamos a ver toda la temporada Julio Messi serio Julio Messi triste Julio Messi desmotivado que incluso vuelve a algún gol y no lo celebra esto queremos creéis que esto incluso genera buen rollo en el vestuario a día de hoy los chavales ilusionados como Trincao Pedri pues que llega Leo Messi y entra Leo Messi por el vestuario con cara de pocos amigos serio muy callado ¿creéis que esto es bueno para un vestuario que encima quiere comenzar de nuevo que quiere hacer una transición un proyecto nuevo? por eso Messi tenía razón cuando dijo yo quería irme también porque creo que el equipo lo necesitaba sangre nueva frescura futbolistas nuevos y yo echarme a un lado esto hemos conseguido bueno han conseguido esta directiva si se queda Messi hoy por supuesto las redes sociales del Barzona presumiendo de Messi y tal pero Messi con una cara que vamos ojalá Koeman poco a poco pueda motivarlo ojalá vea que el trabajo se hace bien ojalá Messi esté también implicado porque necesitamos que Messi lo esté si queremos que Koeman consiga los objetivos novento el entrenamiento de Koeman está siendo bueno doble sesión de Ronald Koeman entrenamientos fuertes intensos hace falta físico hace falta entrenar como Dios manda correr aguantar los 90 minutos y que no venga el Bayern de turno el Liverpool de turno y nos pase por encima así que espero que poco a poco Leo Messi vea cosas en Koeman que le guste y que se motive de dos maneras Koeman cuenta con Messi lo dijo el día de su presentación pero también dijo una frase que creo que la directiva tuvo que tener en cuenta solo quiero a futbolistas que quieren estar aquí a futbolistas que de verdad quieran jugar Messi no quería estar aquí ¿por qué? ya de primeras han llevado la contraria a Ronald Koeman ya no es llevar la contraria a Leo Messi es también llevar la contraria a Ronald Koeman ante algo que dijo el día de su presentación yo lógicamente como culé pues hombre estoy contento de volver a ver a Messi vestido con el escudo pues sí porque es Leo Messi nuestro ídolo número uno en el Barcelona por supuesto que sí pero vuelvo a repetir lo mismo que ese día y que estos días atrás yo no quiero a este Leo Messi yo no quiero a este Leo Messi que hemos visto hoy si es que todo el mundo habla de eso de la cara de Messi cabizbajo triste apagado queremos a este Leo Messi en fin vamos a verlo sin tres días si vemos una sonrisa de Messi si poco a poco se va enchufando si va recobrando la ilusión por el Barcelona por el proyecto esperemos que sí por supuesto aquí os voy contando todo lo que pase su segundo entramiento tal si hay algo interesante pues lo contaré y como digo la charla con Ronald Koeman a ver si sabe algo yo tampoco creo que le haya contado nada interesante sino pues mira estamos haciendo esto estamos entrenando de esta manera estamos haciendo esta táctica queremos bueno pues le contar un poco los planes así por encima y un poco lo que tiene que hacer pues mira tienes este plantoral de entramiento solo tal supongo pero bueno no sé hasta aquí el vídeo quería bueno pues contaros esto cómo fue el regreso de Leo Messi a los entramientos no intuye nada bueno de luego su cara yo optimismo poco pero bueno confío en eso de que Koeman poco a poco sepa motivarlo Koeman tiene un trabajo importantísimo por delante y esto también es trabajo del entrenador motivar a los futbolistas incluso a futbolistas a egos a estrellas como Messi tiene que hacerlo en fin quiero que me dejéis en los comentarios que os parece la vuelta de Leo Messi que os parece su cara creéis que se motivará con el tiempo creéis que se volverá a activar y veremos a Leo Messi sonriente e ilusionado como lo veis vosotros ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau chau